Hola, me llamo Sofías y soy un estudiante corresponsal de noticias. Y como a todo el mundo me gusta aprender, pero por supuesto, también hay momentos en los cuales necesito descansar. Esa es la razón de que en nuestra escuela tengo un salón de relajación sensiliva. Los estudiantes vienen aquí para recibir alivio psicológico. Trabajan con ellos para que identificen los colores y las formas. A través del juego, los niños aprenden en este espacio. Al mismo tiempo, calivian el estrés que hayan acumulado. A esto se le llama terapia de arena. Y es que al trabajar con la arena, los niños y las niñas enriquecen sus habilidades motoras, temen su pensamiento lógico. Los estudiantes aprenden a amarrarse las agujetas y también trabajan con botones, cierres y hebillas de cinturones. Y es que al trabajar con la arena, los niños y las niñas enriquecen sus habilidades de cinturones. Y es que al trabajar con la arena, los niños y las niñas enriquecen sus habilidades de cinturones. Y es que al trabajar con la arena, los niños y las niñas enriquecen sus habilidades de cinturones.